Pues hace justamente 40 años y unas más o menos 4 horas, en el Congreso de los Diputados entraba un grupo de Guardias Civiles Armados con un motivo de dar un golpe de Estado. Al final ese golpe de Estado fue fallido y esta noche pues vamos a tratar en tertulia precisamente lo que pudo pasar. Si ese golpe hubiese triunfado, estaríamos mejor ahora que estamos, estaríamos igual o estaríamos peor. Bueno, pues de lo que pueda salir esta noche, sinceramente, creo que puede pasar absolutamente de todo por nuestros contertulios. Jesús Ramón Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Javier. Javier Jiménez Acija, buenas noches. Buenas noches. Heredro Romero, buenas noches. Buenas noches. Como pueden ver ustedes, son personas que tienen cierta edad porque para hablar de este tema, pues hay que tener unos años, hay que peinar más o menos canas porque hablamos, nos retotraemos 40 años en el tiempo. Vamos a iniciar esta tertulia, Jesús Ramón, cuéntanos qué recuerdos tienes de aquel 23 de febrero de 1981. Pues como tú dices, pensábamos, peinábamos canas y yo tengo 64 años, es decir, tenía 64 años y estaba trabajando, estaba trabajando. Ya sabes que yo viajaba por España y donde estaba en ese punto pues me dijo, oye, han querido dar un golpe de Estado, eran a seis y pico y tal. Y bueno, pues ya hubo una alarma general, unos nervios. De todas formas, nos pillaba un poco en pañales la democracia porque llevábamos cuatro años escasos desde que se constituyó la democracia. Y bueno, pues como no había los medios de comunicación que podía haber ahora, pues en expectativa saber lo que pasaba. Luego ya las inquietudes de cada uno, si estaba más interesado en las noticias o no. Yo me acuerdo que bueno, pues en la televisión pues vimos al rey a las doce y pico, a la una, por dar aquel mensaje que dio de tranquilidad. Y luego, pues también recuerdo, creo que el rey se portó como lo que era, era el rey, era el presidente de España. Y luego los españoles estuvieron muy bien, porque también recuerdo la manifestación más grande que hubo en España, que fue el día 24-F en Madrid, que hubo cerca de un millón y medio de personas. Es decir, que si el rey estuvo en su altura, los españoles creo que estuvimos también a su altura. Javier, ¿qué recuerdos tienes de un 23 de febrero del año 81? Hace justamente 40 años. ¿Qué recuerdos? Hombre, pues yo los recuerdos que parece que los tengo muy cercanos, porque yo había recaído o caído en Medina del Campo, pues después de reyes. Después, después de las fiestas de Navidad, me vine desplazado por mi empresa a Medina del Campo y fíjate, un mes después, con lo que se encuentra. Yo cuando eso pasó, pues me acuerdo que estaba trabajando en ese momento. Lo que pasa es que es verdad que yo venía de una zona como es Madrid, donde no es por nada, pero siempre y en aquellas épocas, pues parecía que todo el volumen de noticias estaba allí. Y yo, pues oye, igual que lo he seguido estando aquí, pues en su momento, porque yo estaba trabajando desde el año 74, así que siempre estuve metido un poco en el mundo sindical. Y hombre, allí ya se oían cosas. No nos las creíamos, porque las cosas que se oían eran muy gordas. O sea, que me estás contando que meses antes del golpe de Estado ya oíais que se podía preparar. Se oían, se oían cosas, se oían cosas. En ciertos ámbitos, lógicamente. Lo que pasa es que dices, hombre. Y hombre, después, ¿qué pasó? Cuando pasó todo esto del golpe, con toda la Guardia Civil, la mayoría de las guardias, de los guardias, que a los que cogieron, pues muchos fueron de la zona de, eran guardias de tráfico de la zona de Villalba. Que había allí, pues un destacamento, un cuartel de guardias de tráfico. Y la mayoría le fueron cogiendo los hombres sin saber. Ahora entramos en materia, porque quiero saber la opinión de Leodoro. A ver, ¿dónde se encontraba Leodoro precisamente el 23 de febrero? Y si recuerdas, ¿qué pasó y cómo te enteraste, Leodoro? Sí, sí, sí. Pues muy sencillo. Vamos, lo más sencillo de este mundo. Yo, como vosotros sabéis, yo me he dedicado, claro, a mi actividad profesional, que era instalador electricista, tenía una empresa, y ese mismo día, ese mismo día, me encontraba yo en Rasueros, si os suena bien, eso está al lado de Madrigal, en la carretera de Madrigal a Leval. Bueno, pues estábamos acabando, habíamos llevado bocadillos, para no volver al día siguiente, estábamos acabando la instalación eléctrica. Acabamos la instalación eléctrica y en el camino, porque se acabó antes, pues yo normalmente, el que iba conmigo o yo con el que iba, me daba igual. Entonces veníamos escuchando la radio, y es la manía que tenía yo cuando, porque era la manera de llegar a las noticias, a través de la radio, porque a través de las televisiones han pasado 40 años, y entonces la televisión no estaba tan modernizada. Bueno, pues saliendo ya de Madrigal para acá, pues empezaron a dar las noticias del golpe de Estado, de que había entrado Tejero, de que había entrado con los militares, del general Mellado, del otro y del otro, y dije yo, joder, pues vaya, pues vaya historia. Y yo no caí, no caí, porque yo venía para medir al campo, para mi casa, y vengo a casa, y entonces me dice mi familia, estaban llorando, en casa, y claro, estaban esperando a que yo llegara, porque mi hermana era un jier del Congreso de Diputados, que son las chicas que formó Gregorio Peces Barbas, y las metió. Bueno, pues, a mi hermana, con tan mala suerte, que la pillaron el, el golpe la pilló en el pasillo, la cogieron, se la llevaron para arriba, bueno, lo que hicieron, porque se hizo muchas cosas, y en pocas horas. La detuvieron, y entonces me dicen aquí en casa, dicen, es que, es que no nos coge ni el teléfono, ni nos dice nada, ni tal. Y tuvimos esa incertidumbre hasta las doce y media de la noche, que ya es cuando, a través de un portavoz, de ellas, porque como ahí se detuvo a gente de todas las clases, no era que tú que fueras el ministro, no, hasta el que estaba barriendo, se le detuvo. Y entonces a mi hermana la metieron en un cuarto, como a muchos, y mi hermana estuvo donde Adolfo Suárez, Tabique por el medio, y a mi hermana la liberaron a la una menos veinte la mañana. Y hasta que, hasta que no se pasó esa situación, pues tú dime, cómo está tus hermanos y la familia pendiente que allí tu hermana, pues, se puede liar o no se puede liar, pero tu hermana está allí metida. Y eso fue, para mí, el disgusto más grande. Entonces, cuando yo llegué a Medina, yo ya no sabía dónde estaba, porque claro, entré a Medina por la carretera Peñalanda, pues sí, en aquellos momentos ya no había nadie ni por la calle, ni por ningún lago, había desaparecido el pueblo entero. Nos quedamos con este dato, Jesús Ramón, Medina del Campo prácticamente estaba vacío, no había personas por la calle, y los políticos estaban un poco, voy a decir, acongojados, por no decir acojonados, ¿no? Bueno, yo no sé por cómo estarían, creo que cada uno tiene una forma de ser, ¿no? Sobre todo la parte izquierda, la de la izquierda, por cierto. Yo te vuelvo a repetir, creo que el jefe del Estado que era el rey, Juan Carlos I, pues estuvo a su altura, y luego, pues lo que dice Leodoro, allí había ministros de distintas ideas, o representantes del pueblo español de distintas ideas, y bueno, aquello es historia, y lo que estamos hablando, pues que uno la pasarían peor y otro mejor, ¿no? En el caso de la hermana de Leodoro, pues fíjate tú cómo sería. Pero bueno, yo creo que el malestar, malestar que había en el pueblo español, pues fue lo que provocó que parte del ejército de tierra, o el ejército en sí, y la guardia civil, porque tú piensas que en aquella época, hace 40 años, pues bueno, había una crisis política, y luego, pues estaba ETA haciendo de las suyas, y bueno, pues los militares que quisieron dar ese golpe de Estado, pues vete tú a saber lo que les pasaría por la cabeza. Entonces, en la figura de este hombre, pues interrumpieron a las 6 y 24 minutos la votación para nombrar nuevo presidente, y se lió ahí, y por fortuna, creo que por fortuna, pues el pueblo español lleva 45 años disfrutando de una democracia que en 45 años España, pues ha crecido, creo que muchísimo. Luego me vais a comentar si hubiésemos estado mejor, si aquello hubiese triunfado, o peor, o igual. Pero, Javier, tú como hombre de izquierda, siempre vinculado, en este caso, sindicatos, partido socialista, ¿sentíais miedo ese día por las represalias que pudiesen tomar en el Congreso y a lo mejor a nivel particular pues el ejército en las diferentes ciudades, ¿no? ¿Sentiste miedo? Yo creo que miedo ha sentido, sintió casi todo el mundo, yo no sé si más los de izquierda, puede ser, no hay duda, sabiendo quién eran los que habían entrado, podía ser, pero yo creo que el miedo fue general, o sea, porque yo creo que la mayoría del pueblo español estaba de acuerdo con el cambio de régimen, el cambio de sistema, el que llegara a la democracia a España y el ver lo que vieron en esos momentos allí, yo creo que les vino, porque ahora si pasa ahora a lo mejor ya mucha gente que no sabe de qué va esto, pero es que en aquellos momentos mucha gente de los que lo había pasado mal durante la guerra, porque es que había gente que tampoco muy mayores, que habían pasado la guerra y que hombre, parecía que ya se les abría un poco el mundo aunque fuera ya con unas edades pues un poco avanzadas, pero vieron, dijeron, bueno, pues al final la democracia, también algunos la habían conocido, la han conocido de la república, y bueno, pues oye, parece que esto, y claro, a los cuatro días se puede decir de constituirse una democracia, pues te pase esto, pues yo creo que al final fue general, es verdad, que el mundo de la izquierda, yo te puedo hablar un poco lo que es el mundo de la izquierda a nivel organizaciones políticas, sindicatos, partidos, hubo mucha gente que se fueron de sus casas, se fueron de sus casas, donde familias, ¿por qué? porque eran conocidos en los pueblos, en los pueblos se conoce todo el mundo, de dónde coge a cada uno, ¿eh? Y por si pasaba algo, pues todavía, pues había gente radical en los sitios, pues por si acaso se envalentonaban, hubo gente que habían dado la cara, ¿eh? En la lucha, ¿eh? Obrera, donde fuera, ¿fuera? Se fueron, ¿eh? Hubo también, ¿verdad? Mucha documentación, tenían partidos políticos, sindicatos, donde vieron, la gente se creía que eso podía pasar, porque en esos ámbitos se oía, se oía, ¿eh? Porque no, no tanto antes, ¿eh? Había habido un intento, también, del propio señor, Tejero, con el estrellas, la famosa operación, la operación Galaxia, ¿eh? Pero eso fue después. No, antes, eso fue antes, ¿eh? La operación Galaxia, con el estrellas y Tejero, que no llegó, ¿eh? Pero, ¿y qué pasó? Pues no pasó nada, con seis meses lo arreglaron, un intento de golpe, y que en seis meses, ¿eh? Lo arreglaron. En el 78 fue Galaxia. O sea, que por eso te digo, que claro, y ese tipo de situaciones, ¿eh? Pues, cuando te pillan esos momentos, ¿eh? Yo sé de gente, que salieron, y en Medina del Campo, también. Eduardo, ¿gente con miedo se veía en Medina, en las calles, o no se veía nadie ni en las calles, ni gente ni tan siquiera por Medina? Empezando, partiendo de que, al principio de la entrevista, he dicho eso, yo es que, y vuelvo a insistir, porque hay que nombrarlo, yo vine a Medina, y ya te estoy diciendo, cuando ya el golpe de Estado, ya estaba hecho, yo cuando entré a Medina, para venir a mi propiedad, a la avenida Portugal, 89, que era donde estaba el taller, yo, desde la entrada de la carretera Peñaranda, hasta allí, no me encontré con nadie. Yo, lo que luego, el pensar, que todavía, la democracia, verdaderamente, no estaba, tan constituida, porque, habíamos salido, desde lo que habíamos salido, estaba, el pan reciente, del horno, estábamos en pañales, efectivamente, y decía yo, ay madre, que si es que no hay nadie, si es que estamos en las casas, si es que, si es que no se encendían las casas, ni las luces, y cagaba la gente de miedo, eso, eso hizo, un impacto, en la sociedad, terrible, lo que pasa, que yo creo que no teníamos, el conocimiento necesario, creo, de que no sabíamos, lo que podía pasar, porque esto, he oído comentado aquí, que esto ya, se venía, pensando, yo, yo, honradamente, yo, no lo noté, yo, me parece que bien, que los sindicatos, conocieran, un poquito más, los temas estos, yo no les conocí, pero vamos, lo que hubiera pasado, no, bueno, yo, no me quería, ni acordar, yo lo que estaba deseando, de que esto volviera, a una estabilidad, normal, y tenemos que agradecer, mucho, 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 a nuestro rey de España, eso está claro. Al rey emérito, rey emérito, porque no es el rey actual, casi no era ni nacido. Hombre, el rey actual, el rey actual, hoy lo ha reconocido, y ha estado muy bien, muy bien, ha dado una charla, en condiciones, ha medido muy bien, las palabras, ha hecho invitación, a todo el mundo, pero, hay que entender, muchas veces, lo que quiere decir, unas palabras, del rey, y yo creo que hoy, ha estado, a una altura, como siempre ha estado, pero, hasta entonces, no, no nos hemos creído nada. Jesús Ramón. Sí. No, nada, que yo hablaba, en general, que bueno, estaba respondiendo, a Javier antes. No, que sí, que hubo lo de la galaxia, y Galaxia, Operación Galaxia, intentona de Galaxia, y otro, hubo otra intentona, al año siguiente, también, y luego, hubo otra intentona, incluso, se quiso, le quisieron matar al rey, en la Coruña, acuérdate, que bueno, pero, eso son vagamente, yo, afortunadamente, creo que la vida, hay que vivirla solo una vez en la vida, y bueno, hay que analizar, pues, de estos 40 años, lo que hemos tenido, en este país, infinidad de acontecimientos, a nivel mundial, Olimpiadas, campeonatos en el mundo, y luego, la riqueza que ha originado, el turismo, que será por algo, por la gente que viene a España, ¿no? ¿Tú crees, Jesús Ramón, que estamos ahora, mejor, que si llegue a haber triunfado, entonces, el golpe de Estado, estaríamos mejor ahora? Solo hay que ver, las dictaduras que tenemos, a nivel mundial, como están, por favor, la libertad que, que tenemos, lo que no entiendo, son los golpes, estos que hay ahora mismo, no sé, como llamarlo, y expresarme, porque no tiene sentido, es decir, que creo, que hemos sido afortunados, los que vivimos en la península, o en España, y bueno, Portugal, está un poco, está un poco distinto a nosotros, pero, yo creo que el turismo, en el Mediterráneo, es por eso, por lo que estamos abiertos, y, y podemos ir a cualquier hora, mira, lástima, que tenemos ahora, que estamos sufriendo, en estos 40 años, una pandemia, como estamos pasando, y esto no lo hemos conocido, nunca, y no sé, yo creo que, creo que, para otra pandemia, similar a España, no la ha habido, en la, en la gripe, española, aquella que hubo, no sé cuándo fue, pero bueno, te digo, que creo que somos afortunados, y no lo valoramos, no lo valoramos, porque yo ahora mismo, cuando veo las imágenes, de la televisión, digo, pero bueno, ¿qué quieren? Si es que encima, el 80% de la gente joven, no saben, ni lo que pasó, hace 40 años, vamos a vivir, porque solo se vive una vez en la vida, entonces, yo creo que soy afortunado, es que no me he llegado a pensar, que qué habría pasado, con un golpe de Estado, pues fíjate tú, solo te digo los países que hay, en dictadura, cómo están, Dices que solamente se vive una vez la vida, y 40 años, no es nada, porque sinceramente, se ha pasado enseguida, pues me he comido media marienta, con 40 años, ¿qué les ha pasado, Javier, de haber prosperado el golpe de Estado, cómo estaríamos ahora mismo, estaríamos aquí los cuatro, hablando tranquilamente, mejor que estamos, peor que querés, cómo estaríamos? Es que como, es una suposición, yo me supongo que peor, me lo podrían explicar a lo mejor, los que han estado, durante la guerra, porque de una cosa de esas, yo no sé si igual, pero si no igual, parecido, se podía haber montado, no sé, no pasó, bueno, ¿por qué? Bueno, pues igual que pasó lo otro, que fue una cosa parecida, y mira, y tuvimos tres años, y fíjate, lo que ha venido después, pues oye, podía haber pasado, de todo, peor, sí, lógicamente, no es lo mismo una dictadura, que una democracia, la libertad que hay, la prosperidad, y eso, que hay una cosa clara, no lo digo yo, solo dice, lo ha dicho todo el mundo, y escrito está en los sitios, tampoco nos creyéramos, que si hubiera triunfado, eh, nos hubieran matado de hambre, no, no, ya no hubiera sido como antaño, eh, no sé, países, 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 países importantes, te iban a condenar, el primer momento, pero después, eh, después, no, lo digo porque, eso, por ahí está, está escrito, como cuando te comento, decía, coño, es que estas cosas se oían, no es que yo estuviera en ello, eh, yo estaba en unas zonas donde se oía algo, eh, que la política en Madrid, pues estaba allí, y metidos en ciertos ambos, pues bueno, eh, se oye mucho que después, pues la mayoría no es verdad, es cierto, pero lo han dicho políticos, por los políticos que estaban sentados en los semiciclos el día que pasó, que sabían que iba a haber algo, que sabían, que se estaba preparando algo, algo, uno, dos, tres, que pasa que les sorprendió ese, que ese no se le esperaban, pero sabía, o sea, que aquí la gente sabía, eh, pero es que es normal, ten en cuenta que pasas, de hoy, para mañana, eso en España ha sido así, de hoy se muere uno, y para mañana, jura el otro, y claro, es que es muy difícil decir, de dictadura, eh, a democracia, así, de hoy para mañana, y ya, ya la mentalidad de todo el mundo, eh, cuando a lo mejor hemos podido, la ciudadanía, pues la política, pues cambiaron, cambiaron, pero es que ha habido sectores de esta sociedad, que es que no cambiaron, no cambiaron, claro, es que cada uno cuenta lo suyo, yo con Franco viví 25 años y viví, la justicia, todos esos, no cambiaron, Javier, no puedes cambiar, de la noche a la mañana, ahora, ahora piensa, eh, y actúa en plan demócrata, pero que yo con Franco, viví 25 años y viví muy bien, te lo digo en serio, viví muy bien con 25 años con Franco, eh, porque has vivido la última, la última época, pero yo, es que yo juzgo por lo que yo viví, pues bien, a ver, bien, si te pones, juzgo por lo que yo viví, pues bien, también, yo pude estudiar, claro, eh, yo puedo decir que yo no pasé hambre, claro, que estamos jugando, no pueden decir lo mismo, incluso a lo mejor, de mis años, y lo han pasado, eh, y ahora también se pasa hambre, eh, y ahora también se pasa hambre, puede ser, a lo mejor, eh, puede ser, vamos a escuchar el odoro, que hace mucho tiempo que no entró bien el odoro, vamos a ver, despejando incógnitas, y escuchando, lo bien que hablan estos tertulianos, porque da, porque da, humildad ante todo, da, da, da gusto escucharle, humildad, y, y cuando, cuando pregunta el presentador, que que hubiera pasado, pues yo creo que en aquellos momentos, si, el golpe hubiera sido certero, hubiéramos pasado, las de Caín, y Abel, hubiera, habido, mucho peor, de lo que, de lo que nosotros nos pensamos, entonces, como no hubo, y como esto se sujetó, y se supo empezar a gobernar, y se, y se supo apoyar los partidos, y a empezar a funcionar, nosotros, opinar de aquello, yo sí que opino, como vivía, y como funcionaba, yo, yo personalmente, y esa es mi manera de verlo, pero, si hubiera llegado eso, que acabamos salir, acabamos de salir, de, de una toalladera, joder, pues si sales de, casi del pozo de aguarte, y no te dejan casi ni salir, pues fíjate, lo que hubiera habido, yo en ese sentido, creo, que estuvo acertado, que, fue muy bueno poderlo parar, y que gracias a eso, estamos viviendo, hemos vivido bastante bien, ahora estamos atravesando, un, un trance, eh, digámoslo masivamente, de todo lo que, lo que está ocurriendo, eh, cosas que nosotros no querríamos, pero, por lo, por lo demás, creo, que hay que dar gracias, a aquellos señores, que fueron capaces, a frenar todo aquello, y a que, y a que, y a que la historia, siguiera para adelante, y estuviera gobernada, como hasta estas fechas. Por ejemplo, el papel de, el presidente del gobierno, de Adolfo Suárez, el, el ministro, no sé si era del ejército entonces, o ahora es interior, no, hablamos de, Gutiérrez Mellado, Gutiérrez Mellado, era el ministro de, era general, era, si, pero era el que, iba, iba a ser vicepresidente, con Carlos Sotelo. Si, pero me refiero que era, el que se encargaba del ejército, Gutiérrez Mellado, si, que era general, me refiero, si, el papel, el papel de ellos, que, que os pareció, fue clave también, que se plantaron ahí, que, fue un momento muy violento, tú dígate cuando pega los tiros, que pegó una, pues, hay que estar en su pellejo, entonces, yo creo que fue, valentía, bueno, pues bien, valentía, pero, qué valentía contra eso, es que, es un tema, que, yo personalmente, me olvido de ello, te lo digo en serio, yo lo que analizo, es ahora, los 45 años que hemos tenido democracia, que se ha gobernado, con todas las ideas, porque creo que, la izquierda, vulgarmente dicho, ha gobernado 20 años en España, y otros 25, la, la derecha, creo que el partido, bueno, hay una parte en el centro, que no contamos, bueno, UCD gobernó, con dos presidentes, que precisamente fue cuando, golpe de estado, que estaba UCD, en la golea, sí, 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 yo creo que fueron, ocho años, lo que gobernó UCD, y luego ha gobernado, bueno, pero que aquí, con respeto, con respeto, y con trabajo, pues, cabemos todos, lo que no entiendo, es la actitud, de un partido, que no quiero decirlo, porque creo que, se va a entender perfectamente, que está, como dice, Leodoro, jodiendo a la marrana, que quieren, bueno, yo no he dicho, bueno, la digo yo, jodiendo a la marrana, eso, jodiendo a la marrana, yo lo que creo, que quieren, que quieren, que se han dado participación, y no lo están haciendo, lo están haciendo fatal, perdona que, que te interrumpa, porque, muchas veces, muchas veces, las palabras, pues, se le da el eco, y efectivamente, has anunciado antes, que, tú sabes al partido, que te refieres, los demás sabemos, también las cosas, en las cuales, nos referimos, pero, pero, yo, nunca me gusta, matizar, de, 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 como nos están, nos están gobernando, lo que sí que hay que pedir, hay que pedir, yo, desde aquí, desde esta, desde esta, desde esta cadena de televisión, vamos, a funcionar, en España, vamos, a tirar, del país, para arriba, vamos, a tirar, de la economía, y vamos, a tirar, de la pandemia, que son, las tres cosas, que en estos momentos, nos está, jodiendo, a todos, los españoles, pero es que hemos funcionado, y se ha funcionado, y como yo he tenido empresas, menos con las que quieren implantar ahora, menos con las que quieren implantar, ya habíamos dicho, no hablábamos de política, esta, pero es así, es que la que quiere, nos lleva la sangre, claro, nos lleva ahí, y yo a las pruebas me remito, es que lo están fastidiando, las ideas de esta gente, lo están fastidiando, porque no se puede, haber una igualdad, pero es que hay que tener una igualdad, ¿qué igualdad quieres? Nunca puede haber igual, el que tenga un millón de personas, No, mira, cinco de los tengo la mano, y ninguno es igual, en eso sí, y que hemos nacido todos, No, pero ellos no son iguales, fíjate tú lo que puede haber, ya dejamos el debate político, pues se tienen que ir dando cuenta, de que eso no es así, ya está, Hombre, la verdad que tuvieron una situación, los dos, pues oye, es muy delicada, ¿qué dos? Suárez y, Ah, y Gutiérrez Mellado, Gutiérrez Mellado, hombre, Gutiérrez Mellado, ahí se puso en su sitio, estamos hablando, hablamos el día del golpe, se puso en su sitio, era un teniente general, o sea, y aquí, oye, eso, de dónde veníamos, allí se te pone, te levanta un teniente general, y claro, allí tenía, que lo intentó, que él sabía, y si le conocía, si nada más entrar, si la mayoría de los que estaban sentados, según entró y se puso allí, tejero, si le conocía a todo el mundo, todo el mundo le conocía, por las que había preparado, y las que había intentado, y él igual, intentó como diciendo, cuidado, aquí las estrellas las tengo yo, pero claro, bueno, pues eso era lo que era, se les había desmadrado a todos, a los que creían que no se que, y a los que no, se les había desmadrado, y hombre, Suárez también lo tuvo muy mal, ten en cuenta que era una persona que venía del régimen, al régimen me refiero, a la dictadura, fue ministro con Francia, había subido, había ascendido, y que le quedaban minutos para irse, y oye, después de la primera le dicen, que es que tiene, que hacer una reforma, legislativa, para entrar en una democracia, eso fue, tela, con lo que había, incluido, en los parlamentos, bueno, a ese hombre ya lo sabemos todos, lo que le dijeron, lo que tuvo que escuchar, de traidor para arriba, no creo que quedara nada, por decirle, y hombre, pues no hay duda, vamos a decir, con la colaboración, porque eso es verdad, él lo tuvo muy mal, pero si no hubiera habido colaboración, el Partido Socialista, el Partido Comunista, es verdad, parte de la derecha, que venía del régimen, porque ahí tuvieron que ponerse también, porque es que si hubieran tenido en contra… ¿Cómo que parte de la derecha? No te entiendo. Parte de la derecha del régimen. Todos, yo creo que colaboraron todos ahí. No, por eso te digo, si te estoy enumerando un poco, todo lo que había, los nacionalismos, ahí es que tuvo, y eso que se excluyeron algunos, algunos se escaquearon, como diciendo, bueno, vamos a dejarlo… El nacionalismo en España no ha querido nunca la unidad, tanto unos como otros. Pero me refiero, pues hubo que dar el paso para adelante, es verdad, la transición, si no pasa eso y dan, y yo hablo desde el lado de la izquierda, pues nos tuvimos que comer marrones, pues bueno, pues lógicamente, que no vale, de buenas a primeras, que vienes aquí, y no vale decir, no, es que yo quiero esto, como un ejemplo, que no es esto, pero como si fuera, dijeran, yo el tema federalismo, no sé qué, sí, hombre, claro, claro, en el año 78, hablas de federalismo, y de cosas de estas, te las comes, y punto, y demasiado, demasiado, que sacamos un régimen de comunidades, autónomas, que tela, que tela, que sin haber modificado nada, no tienen que envidiar, a otros países federales, Alemania, y estos sitios, que incluso se dice, que las comunidades autónomas, tienen más poder, que muchos, como llaman, los landers, federales alemanes, o sea, que oye, no se hizo todo tan mal, en su momento, eso sí, tuvieron que poner aquí, todo el mundo de su parte algo, todo el mundo tuvo que ceder algo, todo el mundo, algunos aportarían, y otros, yo hasta, hasta ahí, estoy, según las pinceladas, que estoy dando, estoy de acuerdo, que hubo que unir, bastantes cosas, para poder, tirar del país, para arriba, pero sí que hay que pensar, que cuando, estabais diciendo, de quien gobernaba, o quien no gobernaba, hay que pensar, que cuando se empezó, con la política, a funcionar un poquito, decentemente, fue con Adolfo Suárez, lo que pasa, que Adolfo Suárez, era, un gran político, y le estorbaba, a los mismos, que le llevaron, en andas, a ganar, las elecciones, y, luego, por debajo, cuerda, se le cargaron, ese fue, uno de los mejores políticos, en la transición, y en todo, lo que gobernó, y eso, es lo que hay que reconocer, ahora, pero, a ese, se le cargaron, dentro, como, como tú dices, eh, se encargaron, de cargársele, ellos mismos, los de la UCD, los de la UCD, se le cargaron, y dijeron, fu, fuera este, ya no, y nada más, pero, ese es, uno de los, de los mejores gobernantes, que en esta transición, que llevamos, ha tenido España, para mi gusto, para mi gusto, y, y yo, sin ser, del gusto, al cual nos referimos, tengo que decir, que Felipe González, que tanto, que tanto dio, y tantas batallas, fue, otro, gran, orador, y otro, gran, gobernante, y se sacó, muchas cosas adelante, y eso es lo que tienen, los actuales, que están ahora, mirar para atrás, que tienen que aprender mucho, pasar las páginas, para atrás, y leer, lo que está en las páginas, que creo que todavía, no se ha leído, y si no se lee, lo que está en las páginas, poco se puede hacer, un periódico, se empieza abriendo, por la primera hoja, pero si un periódico, le abrimos, en el medio, ya no asimilamos, lo que está escrito, de los renglores anteriores, y entonces, eso es, lo que ahora, tienen que mirar, y tiene, nos gobierne, que nos esté gobernando, estamos en democracia, y en democracia, hay que respetar, a todo el mundo, y todo el mundo, tiene derecho, a ser atendido, y aplicárselo, ahora están estos, mañana puede estar, San Pedro, que está en el cielo jugando, y así, hay que irlo llevando, todo esto para arriba, tiene que haber respeto, tiene que haber respeto, que influyó, influyó también, la situación, vamos a decir, económica, política, había una crisis, en esos momentos, aquí estábamos hablando, del 25, 26, por ciento, de inflación, claro, que no había enduro, y claro, y todo el mundo, ahí también se sabía, se veía, empezó a tener, la UCD, problemas, internos, entre ellos, dentro de la UCD, había diferentes facciones, desde derechas, centros, liberales, democristianos, socialdemócratas, claro, es que había, a un conglomerado, ahí, donde claro, una vez que entraron en el poder, muy bien, pero después ya, empezaron a haber problemas, claro, eso, lo vio, la crisis, huelgas, y la leche, todo ese tipo de cosas, y eso, pues hombre, le vino muy bien, a esta gente, o a la gente, que estaba en esto, pues yo sigo diciendo, que aquí ha habido más, de lo que ha habido, pero eso es una opinión mía, lo leo muchas cosas, cuando digo, cuando digo, sí, que ha habido más gente, que la que han metido en la trena, aquí ha habido mucha gente, que se ha salido, a mí no me van a contar, que en Valencia, con Milán del Bosch, cumplieron, y el resto de generales, coroneles y no sé qué, que salieron con todas esas cosas, eso no les ha pasado nada, bueno, pero se paró, pero civiles, solo uno, bueno, aquí somos bobos, o sea, aquí la economía, manda en todos los sitios, en aquella época también, y aquí nadie, finalizó nada, pero bueno, esas son opiniones, como no se ha podido demostrar, dice así, o no eso, yo me gustaría que algún día, ya llevamos 40 años, hombre, espero que no haya que esperar otros 40, para que se sepan, eh, ciertos documentos, que ahí están guardados como secretos, y dónde estaban, que dicen que son buenos y malos españoles, los servicios secretos, que condenaron a muchos, coño, claro, Jesús Ramón, eh, año 2021, ¿puede pasar otra vez ahora mismo, tal y como están las cosas, un golpe de Estado, o no? Pues, mira, desde 1982, que creo que España, ingresó en la OTAN, como que estamos un poco más sujetos, a ese tema, ¿no? Pero, en esta vida de nada, es imposible, y claro, si el vaso, se, se llena, pues a lo mejor alguno, y creo que lo que está, ahora mismo, en los momentos que está viviendo España, pues no son nada buenos, yo te vuelvo a repetir, el ejército creo que está más controlado, que hace 40 años, y luego, pues tendría que haber algún civil, que fuese el que arrancase, no, no están contigo, me de acuerdo, los contos tuyos, no, 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 yo te digo una cosa, que yo aquí, creo que no somos ninguno profesional, de esto, y yo estoy juzgando, y hablando por mí, yo creo que, ¿qué dices tú, que el ejército de ahora mismo, parece como que no, pero ellos dicen, o sí, Javier, no, no, yo creo que no es posible, ahora, pero hombre, que no es posible, pero que hemos visto cosas, hace cuatro días, y eran, y eran de los que mandaban, hacia atrás, hemos oído lo que decían, entre ellos, y después, también tenemos que ver, lo que tengo que decir, por ahí hay gente, que defiende, que defiende, lo de atrás, un poco, el movimiento que ha habido, entre militares retirados, es un poco, similar, a lo que tú comentabas, entonces, que oías, en Villalba, antes del golpe de estado, no, 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 esas cosas diferentes, pero me refiero, que mira, lo que se está pasando, hace dos días, y después, oyes, que encima, hay personas, o hay gente, no voy a ir a más allí, de gente, que ese tipo de cosas, las avalan y las defienden, siempre hay para todo, sí, bueno, ya, pero si, pero me refiero, que eso es lo peor de estas cosas, no es posible, ahora, siglo XXI, en el 2021, estas cosas, pero, pero en sitios, parlamentos y esas cosas, estás oyendo a gente, que están diciendo, que eso está muy bien, y que tienen razón, y que hace, no sé cuántos años, se vivían mejor. Eduardo, ¿se puede dar el caso, ahora mismo, de posiblemente, a lo mejor, otro levantamiento similar, o intento de golpe de Estado, o no? Yo creo, que a las alturas que estamos, y tal y como están las cosas, como dice el hombre del tiempo, mañana va a llover, nosotros no podemos decir, que mañana va a llover, yo creo, que en estos momentos, hay tranquilidad, está controlado todo, que es lo importante, y creo, que hace falta, más control, lo que pasa, que hay una cosa, que nos están enseñando, a los españoles, y es una cosa, que me parece bien, porque, hay que, hay que enseñar, a la gente, yo tendría que enseñar, a mis nietos, o a mis hijas, para decirle, mira lo que viene, cómo ha sido, y cómo está esto, esas lecciones, son muy buenas, pero también, las lecciones, nos las están dando, en la televisión, antes decía Javier, las cartas de, las cartas, célebre, carta esa de, los militares, de los militares, retirado, pues, pues esto, esas cartas, que te iba a decir yo, hace, bien poco, 15 años, o 16, eso no estaría permitido, de nada, y no sabríamos, lo que se hubiera hecho, pero, no obstante, si tenemos, el conocimiento, que luego, nos lo ponen, en la tele, que nos lo ponen, en 124 horas, que sabemos, de lo que va, y por donde, cogea, el perro, pues, decimos, a ver, donde le ha andado, con la piedra, porque el perro, está cojo, y entonces, hay que buscar, un cirujano, que arregle ese perro, y es, es lo que puede pasar aquí, pero, de que esto, se altere, yo soy de los que creo, que ahora mismo, está muy bien controlado, hay que frenarlo, y yo creo, desde aquí, que hay que decirle, a todos los políticos, de gran envergadura, que están ahí, sentados, en el hemiciclo, gracias, a los votos, que depositamos, los ciudadanos, de a pie, eh, que miren, un poquito, para los ciudadanos, de a pie, y que miren, el hambre, que se está pasando, y que miren, por donde, hay que entrar, arreglar, a los que se están muriendo, y no tienen para comer, eso es, estamos de acuerdo, los tres, ese es el punto, más importante, que prácticamente, es imposible, que esto vuelva a pasar, vamos a ir concluyendo, pero sé que me gustaría, una ronda final, las redes sociales, que papel jugarían ahora, Jesús Ramón, Facebook, Twitter, YouTube, que con tanto movimiento, como hay, prácticamente, estaremos al segundo, sabiendo lo que está pasando, y, bueno, ¿qué pasaría? Mucha importancia, porque la tiene ahora mismo, ahora mismo, no sé si ponemos, todos los medios de comunicación, que tenemos ahora, las redes sociales, hace 40 años, pues, yo creo que, tiene mucha importancia, de hecho, está haciendo, que el papel, prácticamente, pues, se ha dejado a un lado, ¿por qué? Porque, las redes sociales, son las que le transmiten, las que llegan, o sea, prácticamente, al 90% de la gente, entonces, yo creo, que tendría, habría tenido mucha importancia, y te digo, que la tiene ahora mismo. Sí, o sea, sería, Javier, ahora mismo, continuamente, un movimiento de redes sociales, tremendo, con el golpe de Estado. Por eso también es, es decir, que es imposible. Con las redes, en cuenta que, tú fíjate, redes, medios de comunicación, todo el movimiento que hay, la rapidez, en las noticias, cómo fluye todo, si es que la mayoría, y lo estamos viendo, los grandes casos, que están saliendo, de todo tipo, de corrupción a cualquier, ¿por dónde está saliendo? Con los medios de comunicación, por las redes, todo se difunde, eso ahora casi sería imposible, lo que pasaba, lo que pasaba en aquellos momentos, a esto, no habían dado dos pasos, no habían dado dos pasos, en cuenta que, ahora todo lo que está pasando, antes de que la justicia, y todo eso se meta, ya te lo han sacado los medios, o sea, pero con pelos y señales, después, te lo sacan, después, oye, hay que probar las cosas, y todo eso, pero en principio, te lo ponen ahí, aquello, ahora en estos momentos, es imposible, cuando das el primer paso, ya lo tienes en la portada, de cualquier sitio. Sí, pero es una herramienta, que también les habría venido a bien, a ellos. Mira, sí, porque encima, como digo yo, a mí, si alguno se molesta, lo siento, los sucesores, se mueven muy bien en... ¿Los sucesores? ¿Los sucesores de qué? Los sucesores, se mueven muy bien en esos ámbitos. Las redes sociales. Las redes sociales, Eduardo, ¿qué hubiese pasado, esta situación actual, con tantas redes sociales, con tanta información que tenemos, al segundo, casi la red social, por delante de la información? Pues mira, que eso es uno de los platos más fuertes, en el cual hemos avanzado a pasos agigantos. Las redes sociales, y todo el tema de los whatsapps, de los teléfonos, y de todo, ha dejado a la prensa, al periódico, ha quitado también muchos puestos de trabajo. Pero que estamos informados, que al segundo, ahora pasa algo en Estados Unidos, por poner un ejemplo, y al segundo, antes de que un periodista quiera recoger eso, y plasmarlo en el periódico, para que salga mañana, a primera hora, como se lanzaban los periódicos, pues sabes que, a los tres segundos, o a minuto y medio, tienes la noticia, y ahí, es donde hemos avanzado, una borrada sobre todo. No se marchen ustedes, porque vamos a ir con un instante, para la publicidad, y voy a hacer una pregunta, a nuestros contratulios, yo no sé qué va a pasar, algo que ocurrió en Medina, hace justamente, 34 años, que ha formado parte, de la historia de Medina, a ver qué nos cuentan los contratulios, no se marchen.